El Señor Queridos hermanos y hermanas, Jesús ha resucitado el Señor. En verdad, Jesús el Señor ha resucitado. Aleluya. Esta aclamación de la Iglesia nos llama en este día precioso a celebrar de todo corazón y de toda alma la vida que hemos recibido por el Señor Jesús. La Pascua es para nuestra Iglesia, para nuestra fe, el centro y el sentido más profundo de lo que creemos. Es el día más gozoso para nosotros y para toda la humanidad, porque Él, con su sangre, con su dolor, con su entrega, con su amor, con su solidaridad para toda la humanidad, ha vencido a la muerte. Y ahora, ese cuerpo sufriente se levanta del sepulcro glorioso y lleno de vida. Es legítimo hoy día preguntarnos, en medio de tanto dolor y de tanta desesperación, ¿dónde está el resucitado? María Magdalena, al visitar el sepulcro y viendo el sepulcro vacío, pregunta a quien pensaba ella fuese el hortelano, María, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde está el resucitado? María, muéstranos ese resucitado, porque al contemplar este cuerpo glorioso resucitado, contemplamos nuestra más profunda esperanza, contemplamos la muerte definitiva de la misma muerte que ha sido devorada por la vida glorificada en Jesucristo. ¿Dónde está hoy entonces ese resucitado? ¿Está acaso en las iglesias? ¿Está acaso en la naturaleza? ¿Está acaso en las calles? En todos esos lugares está. ¿Está en la iglesia que hoy día celebra viva y triunfante? ¿Está en la naturaleza, en el cosmos que ha sido renovado por el mismo Jesucristo y que hemos celebrado esa renovación en la noche santa y gloriosa de la Pascua? ¿En donde con Jesucristo el nuevo Adán se recrea todo lo creado? ¿Está en cada uno de nosotros? ¿Está en cada ser humano cuando se entrega a su prójimo? ¿Está en cada acto de solidaridad? ¿Está en la luz de la mente, de todos los intelectuales, de los científicos, de aquellos justamente que en este momento brillan en medio de la oscuridad? ¿El resucitado está entonces, hermanos, no confinado a ningún espacio? ¿No confinado a ninguna persona? ¿El resucitado se despliega en la historia de la humanidad y en la historia en este momento? ¿Dónde está el resucitado? ¿Está en todos aquellos que en este momento en nuestro país y en tantos países se entregan al servicio de salud en sus hermanos? ¿Está en aquellos que hoy día están cuidando y resguardando la seguridad de cada uno de nosotros? ¿Está en cada trabajador que con esfuerzo se levanta para salir adelante en medio de este estado de crisis? ¿Está en medio de cada pastor que a través de sus palabras anima en estos momentos de dolor a mantener nuestra esperanza? Este es el sentido quizás más profundo de la resurrección, que es la resurrección de la humanidad completa en Cristo Queridos hermanos y hermanas, que este mensaje llega a lo más profundo de nuestro corazón No mi palabra, no mi mensaje, sino que el mensaje de Jesucristo Renovarnos y resucitar con Él Resucitar en nuestra esperanza que hemos recibido por su triunfo María Santísima, Madre y Señora Nuestra Se alegra también con toda la Iglesia Ella que vio el padecimiento y el sufrimiento de su Hijo Ella que lo tuvo en sus propios brazos Desangrado para manifestar así el amor de Dios para con la humanidad Hoy día canta gloriosa las maravillas del Señor De ver a su Hijo precioso, luminoso, glorificado Oremos con ella entonces en este día glorioso Y digámosle, alégrate, Virgen María Porque quien llevaste en tu seno, aleluya Ha resucitado según su palabra, aleluya Ruega tú también hoy día por nosotros, aleluya Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre cada uno de ustedes Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Aleluya, aleluya La bendición de Dios Todopoderoso